Música Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no ato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao 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 El de la boca pone a tu cuero Que se despila del dedo cuando el de ese duerme Lo de la lugar Ey, ja, me acostumbré a dinero, los bucos Ustedes se quedan atrás por bruto Ey, ja, tu jeba quiere maña, le escupo Ella declara que hoy lo da gusto Y yo no te doy luto, trégame los paquetes 70 en la cadena, nunca falta de billetes Estoy como en Argentina, emponga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Y yo tengo una guacha que afina que quiere correr en piscina La tengo mala pa' ocupar la medicina Un put*** de clasico Ce soir je vais faire un put*** de clasico C'est Do por dinero Un put*** de clasico El de la boca pone a tu metal Y yo no te doy el put*** de clasico